En Chile, el socavón que se abrió a finales de junio en la zona de una mina de cobre se sigue expandiendo. Pasó de medir 25 metros de diámetro a 36.5 metros de profundidad. Tiene unos 200 metros, es decir, podrían caber dos estatuas de la libertad una sobre otra. Las imágenes aéreas muestran que el socavón tiene agua en su interior y las autoridades chilenas buscan aplicar sanciones a los responsables de la formación de este enorme hueco que serían las empresas mineras encargadas de explotar la mina. Una canadiense y otra japonesa. Aunque hasta ahora no se han revelado detalles de esta investigación que las inculparía de este enorme hoyo que está allá creciendo en Chile.